El encuentro va a realizarse el día 24, jueves 24 a las 19 horas, en letra. El título es de cómo Río Cuarto perdió la memoria. La invitación era que participen también investigadores de las ciencias sociales, en este caso la profesora Rosa Carbonari, para contarnos justamente cómo a través del crecimiento de la ciudad de Río Cuarto se fueron perdiendo de alguna manera a algunas huellas que tenían que ver con un pasado. Es decir, cómo poder encontrar determinadas huellas en esta ciudad que tienen que ver con parte de nuestro pasado. La invitación, por supuesto, siempre está abierta al público general, pero también a los estudiantes, a los interesados, que les guste la temática de conocer nuestra ciudad en general. ¿Es algo muy concreto y muy cotidiano para toda la gente de Río Cuarto que puedan acercarse a participar? Sí, yo creo que está bueno repensar siempre nuestro espacio urbano. Eso nos pareció muy interesante esta propuesta, porque en general uno va perdiendo, digamos, la memoria sobre el espacio urbano que habita. Nosotros por ahí no hemos protegido demasiado el patrimonio, digamos, material, edificios que se han derribado. Sí ha habido como alguna propuesta más concreta de proteger o preservar algunos espacios, más que nada, por ejemplo, la catedral en su momento, pero hay otros que han desaparecido y no sabemos muy bien qué ha pasado con ellos. Y para más adelante también se continúan las actividades. Sí, la próxima actividad va a ser gracias a una invitación de la Municipalidad de Reducción, ir a Reducción con dos propuestas, una para niños y otra para adolescentes. Las dos propuestas son una, qué onda con la biodiversidad, y la segunda es los pinos y el agua, qué nos dicen los arroyos de Córdoba, que son dos propuestas que ya hemos venido desarrollando y que, bueno, gracias a la colaboración y voluntad de estos científicos lo volvemos a repetir en Reducción.